Uno de los equipos al que más se le está complicando el cambio de generación, cambio de futbolistas, inversiones y todo esto, es sin duda el equipo de Chelsea. Su proyecto no levanta, y la verdad es que mucho tiene que ver que han tomado malas decisiones, han dejado salir a grandes futbolistas en su momento. Hoy te voy a hablar sobre grandes cracks que el equipo jamás debió dejar salir, y probablemente a día de hoy seguirían estando en las primeras posiciones de la Liga de Inglaterra. Coméntame si crees que faltó alguno, no olvides apoyar dejando tu manita arriba y compartiendo el video, y amigos, iniciemos. Un crack que llegó a estar en sus filas, pero no pudieron ver ese potencial, y después se convirtió en uno de los mejores centrocampistas del planeta, es el belga Kevin De Bruyne. El futbolista actualmente tiene 32 años, pero llegó a estar en el equipo de Chelsea entre 2011 y 2013. Lo vendieron a Wolfsburg por solo 22 millones de euros, y sin duda es una de las piezas que si a día de hoy estaría en este equipo, sería todo un crack y un referente. Siguiente de la lista, otra de las grandes piezas que llegó a pasar por este equipo es Mohamed Salah. El futbolista egipcio de ya 31 años llegó a estar entre la temporada 2013 y 2016, posteriormente se fue por 15 millones de euros a la Roma donde despuntó, y posterior fue vendido a Liverpool donde la está rompiendo, y es ya toda una leyenda en la Premier League. Bueno, sin duda Chelsea tuvo una gran opción. Otra de las grandes piezas que llegó a tener este equipo, pero lo dejaron ir, fue Thibaut Courtois. El arquero belga sin duda es de garantías, ya lo ha demostrado en Real Madrid, en Chelsea también lo demostró, y anteriormente en Atlético de Madrid. Un futbolista que si hubieran retenido, a día de hoy sin duda tendrían su retaguardia muy bien cubierta. Luego de las salidas importantes que han tenido, sobre todo bajo los tres palos, esta pieza les hubiera venido muy bien. Otro de los futbolistas que no debieron dejar salir debido a que les está costando bastante encontrar a un referente, ni más ni menos, es Antonio Rüdiger. Este futbolista de nacionalidad alemana que se fue del equipo, ni más ni menos, que hace un par de temporadas. Llegó a jugar entre 2017 y 2018, fue directamente al equipo merengue, y de esta manera es sin duda una de las piezas que les vendría excelente en su defensa. Ahora toca hablar sobre un futbolista que despuntó bastante bien. A día de hoy es una pieza importante en Manchester City, estaremos hablando de Nathan Ake. El futbolista de nacionalidad holandesa tiene 28 años, y bueno, en su momento el futbolista fue sin duda una de las joyas más dudosas. Lo llegaron a ceder a distintos equipos como Bournemouth, posteriormente Manchester City le vio ese potencial y lo compró. Otra de las piezas que el equipo no debió dejar ir, a pesar de que sí lo querían retener Andreas Christensen. El futbolista tenía contrato hasta 2022, no lograron renovarlo, a pesar de que fue parte de ese esquema que fue campeón de la UEFA Champions League. El futbolista terminó saliendo directamente a FC Barcelona, pero sin duda es de los que mejor se ha adaptado en la defensa, junto a Thiago Silva y también una pieza importante en el esquema. El siguiente de la lista ahora estaríamos hablando sobre el futbolista Fikayo Tomori, defensa central de actualmente 25 años, que bueno, lo cedieron directamente al equipo de AC Milan. El futbolista se despuntó muy bien en este club, actualmente siendo un futbolista muy cotizado con un valor de más de 40 millones de euros. No le pudieron ver ese potencial a pesar de que estuvo bastante tiempo en el equipo como suplente. El siguiente de la lista, una decisión bastante compleja que al final terminó saliendo, en Golo Kanté. El centrocampista que la temporada pasada se la perdió prácticamente toda por una lesión. Un futbolista que ya tenía todo finiquitado, terminaba su contrato y se iba. Chelsea al parecer no pudo retenerlo. Optaron más por ir por futbolistas como Enzo Fernández, como Moisés Caicedo, pero sin duda este crack demostró ser un estandarte en el centro del campo. Y otro que, a mi parecer, no debieron dejar salir en su momento fue Eden Hazard. Todos conocemos la catástrofe que pasó con la carrera de este futbolista. Y la verdad es que no solo le hubiera venido bien a Chelsea que se quedara en el equipo, sino también a la carrera del belga. Posterior a que se fue de Chelsea, su carrera cayó de una manera impresionante desde 2019. A día de hoy no tiene equipo y sin duda hubiera sido una pieza muy útil.